de San Juan. Y ahora ya van para descansar, es de las dos heredas que se han roto, se ha dado un día, y ahora aquí está, y esta imagen es muy bonita, aquí aunque no se considera porque está dando el sol, y la señora que está aquí. Aquí vienen pues los marzareños, que este es un paso un poco triste al que pasan a la costa museo. Mira, porque queremos al Cristo de la caridad en su sentencia. Aquí pasan doce pasos, son muchos, esto es cada cinco años por campeón de aplicada. Gracias. 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 Gracias.